Bueno amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras. Hoy tenemos aquí a Melisa, a Vilma y a Ale. Van a bailar una canción. ¿Qué canción van a bailar, batojas? Taxi, el taxi. Vale. Vale, entonces, que comienza la fiesta, batojas. A la una, a la dos y a las tres. ¿Es que son las fiesta, mija? Sí, pero no escucho nada. ¿Más alto, sol? Para que escuchen. No le hagan la fiesta, no le hagan la fiesta. No le hagan la fiesta. No le hagan el ritmo a la fiesta. Vale, si ya le da, ove. Guau, Ale, pero así se mueve el bote, miren, bebé. Esa ya me lo va a currar. Mirma, baila, pues, baila, wey, vino, movete, pues, vos, chica. Va, sale así, mira, aquí. Vos, Melisa, movete, ven. Ven. Vale, ven. Melisa. Ay, se ni le hagan la fiesta. ¿Qué quieres? ¿Qué amas? Movete, mírala, Ale, mira cómo no mueve. Mira, mira, mira. Mira. ¿Empezaron fue de nuevo? Ya. Dale. Ya. Bueno, siguen con otra música para que a los otros no le hallaron. Están bailando la chona, miren. Bye. Cuéntame la historia de una hermosa persona. Todos la conocen con el apodo, ¿eh, chona? Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella. Ya llegó a los bailes y se compra una botella. Mirense la alja. Pero pregúntenle a la alja si puede lavar ropa. No, baile. Pregúntenle a la misma si ya lavar ropa. No, le va a decir. Pregúntenle a la Melissa, es huevona, miren. Vean que ahorita acaba de venir a lavar ropa. Ya la vamos, banda. Vamos, patojas. Sigan, sigan, sigan. Vamos, que vamos, que sí se puede, patojas. Así se baila por si alguien quiere una clase de baile. Aquí tenemos a las chicas de juego bailando la chona. Y la chona se mueve al ritmo que le toquen. Y miren, ellas bailan al ritmo que le toquen. Miren, 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 miren. Contar en la historia de una hermosa persona. Todos la conocen con el apodo de la chona. ¿Qué hacer con ella? Y se va a los bailes y se compra una botella. Ahorita la misma es vuelta al caite y le viene a pegar el teléfono. Nunca habían visto bailar a Melisa, pero hoy aquí la tienen bailando a la mocosa, como le dicen mexicanos. Mándale un saludo al mexicano, Melisa. Hola, mexicano. Mándale un saludo a Vilma, al mexicano. Usted, dale, que le va a mandar al mexicano. La caída le va a mandar al mexicano. Bueno, ahí vieron ya el beso y el saludo para el mexicano, que es la que le gusta ver a la mocosa. Dice, ahí está Melisa. La mocosa. Ahí está Ale de mi linda Guatemala. No olviden pasar a suscribirse. A dejar su like con mi linda Guatemala. A poder ir a este canal donde está Ale. Onde ella le va a enseñar buenos ritmos, buenas músicas. Así como baila. Ahorita va a seguir bailando en el canal de mi linda Guatemala. En mi linda Guatemala no solo baila el ritmo así, sino que ella baila reggaetón. Chica aguanta, dale aguanta. Va a decir de ahí, miren. Si no le va a mandar el serruche también ahí. Así que esperen muy buenos... Ahí esperen muy buenos contenidos en mi linda Guatemala de parte de Ale. Rescatando con Ale. Esperamos sus comentarios con Ale. Mira, tiene gente que está bailando Ale a todos. Ale está... Y ahí está la firma que se mueve un queso. Y ahorita se le reventaba el kite. Ahorita se le reventaba el kite. Fui abajo y no sé si querían que me lo dolieren. Falta todavía. Denle, denle. Sigan, sigan, sigan. Mañana no se van a levantar de la cama hasta el día de la mañana. Los doblos las canillas. Ahí está la de mi linda Guatemala. Ahí está doña Vicenta. Está viendo ahí un baile doña Vicenta. Entonces aquí así como participaron las patojas haciendo un baile. Y vean ustedes, espero que les guste. Que les hagan que sea algo oscuro. Se mira porque ahora es tarde. Aquí están todavía a pesar de la hora. Y espero que les guste. Que les hará el ritmo de las chicas de juego. Porque desde hoy para adelante les voy a poner a las chicas de juego. ¿Va que sea? ¿A quién le quieres mandar saludos a los suscriptores de tu canal de mi linda Guatemala? A todos. A todos. Saludos para todos y bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. ¿Y a tu papá? Y besitos para mi papá. A tu papacito. ¿Y ustedes, Melisa? A mexicanos. ¿A cuántos suscriptores les vas a mandar saludos, Melisa? A todos los que estén suscribiendo, que dejen su like, que compartan, que dejen su comentario. A ver quién ganó las... Yo creo que la Ale, la Ale. ¿Y usted, Vilma? A usted que la han visto ya en el canal de Aloe Chapin. ¿Qué le tienen que hacer los suscriptores de Aloe Chapin? Bueno, que muchas gracias, May. A mí me gustó este baile, que fuimos entre tres y muchas gracias. ¿Te gusta bailar? Va bien, a que vos has salido con los de Aloe Chapin, va. ¿Y qué has ido a hacer en Aloe Chapin? Ah, vos cantaste una música, va vos. ¿Qué música cantaste en Aloe Chapin? ¿Cuántas? ¿Cómo es que es? ¿Ah? ¿Qué no te acordás? Cantala. Va a cantarla para si te voy a dar cinco exames. Va, lo mismo que te dio Romario. Ese te dio Romario cinco quetzales. Ah, pues. Y cantó la música. Ah, pues. Vamos, pues. Vilma. Vilma. Va, Vilma. Vilma. A ver, yo voy a cantar cinco quetzales de cantar la música, pa. Me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Ah, pues, canta, pues. Ah, pues, te voy a dar vergüenza. No, hombre, no te vas a reír. Todo se cae, nadie se lo ve. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Canta, pues, hijita. No, hombre, a mi vida. Era difícil olvidar. A ver. Olvida lo que dije algún día de ti. Dije que te quería, solo mentir. Estaba jugando, sí, eso es. Jugué contigo y a lo olvido. Y a la tarde que te amé. Tirado en arena que yo lo olvide. Y olvídate de mí. En realidad, será difícil olvidarte. Nunca sabrán que yo te quise mucho. Ya. Salud. Bravo. Mimma, esa música, ¿por qué te inspira a cantarla, Mimma? Estás enamorada o qué cantar. Tuviste algún novio por ahí. O te dejó el novio, pero ya te puse. Ahora, dale, dígale que cante una música. Dale, paté. Dale, ¿qué música quiere cantarles al novio? Ahorita la va a dedicar. A usted le voy a dar un chicle de achaca, si canta. No, no, no. Bien, amigos, así es como finalizamos este video. Espero que les guste que le hagan. Ahora, dale tú a alguien, mimma. Y espero que les guste que sea oscuro, pero aquí estamos. Bendiciones para todos. Besídense. Adiós.